Esta dimensión de la conciencia, Hellinger, que para mí es una de las cosas más importantes que él sistematiza y las señales dicen hay que mirar acá, es que él describe tres necesidades básicas de esta conciencia sensible, que son la necesidad de pertenecer, de formar parte del grupo, el hecho de que haya un equilibrio entre lo que doy y lo que tomo con el otro y la necesidad de normas y reglas. Estos tres aspectos son dinámicos, digamos, y tienen esta base primitiva. ¿Por qué? Porque el Homo Sapiens, si bien ahora estamos destruyendo el planeta y somos los más poderosos, pareciera, el 99,9% de la historia de la humanidad fuimos una especie periférica al resto de los depredadores y bastante poco poderosa, suponiendo que hace 400.000 años que existe el Homo Sapiens, los últimos mil años, con muchos, en realidad menos, 500 años el hombre, la mujer, el ser humano, como especie, como se impuso ante el resto, digamos. En ese contexto de ser una especie tan indefensa, uno de los principales recursos que tuvo para sobrevivir fue asociarse, pertenecer a grupos. No tenemos colmillos, no tenemos cuernos, pero tenemos parla. Podemos inventar historias fabulosas. Hay un libro muy interesante de un historiador que se llama Harari, capaz alguno lo leyó, que él habla de esto, de que básicamente la cualidad del ser humano es crear ficciones y compartirlas entre sí, digamos. Y él tiene una frase que a mí me da mucha risa, que dice, todos miran y decía, cuando se adora la lluvia, todo eso, como esos mitos, pero cuando hablas del Banco Mundial, de Argentina, de la Unión Europea, no hay mucha diferencia. Son inventos nuestros que todos estamos de acuerdo que eso existe, pero uno no va a encontrar la Unión Europea, no va a encontrar el Banco Mundial o el dinero en algún lugar. Es una ficción que creamos, digamos, y que funciona. Básicamente, esa dimensión lo que busca es pertenecer. Se siente segura perteneciendo, digamos. Porque justamente, imagínense, en esa época, no estar en un grupo era estar entregadísimo. De hecho, muchas culturas ya muchísimo más desarrolladas en el sentido de más compleja, no que sean mejores o que sean, sino de que tienen más complejidad y que eran sedentarias. Vos cuando cometías una norma, como infringías una norma muy grave, podías elegir entre el destierro y la muerte. O sea que el destierro equivalía, o era para muchos peor. Exactamente, porque hay una anécdota en filosofía con Sócrates, que él decide tomar la cicuta y él supuestamente, según Platón, como que hay que ver si todo lo que dice Sócrates es así, pero él cuenta que fueron amigos de Sócrates a ayudarlo a escapar, y él cuando lo fue a ayudar a escapar a la prisión, decía, no, para mí dejar de ser ateniense es peor que morir. No me voy a... Entonces es por respeto, por mi sentido de la vida, ¿no? Entonces decidió morir. También ahí se puede hacer una aclaración, también lo pensaba mientras te escuchaba Facu, que la pertenencia, digamos, si lo pensamos, lo vamos a ir desarrollando también tal vez más cuando trabajemos en los módulos más adelante el trauma, ¿no? Pero en el desarrollo fisiológico, neurofisiológico, de tener un cerebro reptiliano, digamos, que es como la biología más antigua que todavía la tenemos, que es lo que compartimos con nuestros hermanos lagartos, el cerebro se fue desarrollando de tal manera que en un momento apareció esta necesidad de manada, de defensa ante la supervivencia, ya no solos, aislados y desde un lugar de congelamiento. Si vieron los reptiles, los reptiles además de que no se mueven en manada, vieron que están como tiesos la mayoría del tiempo. El estar congelados y tiesos es su mayor mecanismo de defensa. Cuando hay una evolución, digamos, hacia los mamíferos, justamente la característica es que empieza a haber un desarrollo de conciencia de grupo y de manada, y de registrar que cuando hay un peligro, la manada puede cuidar y puede proteger a ese depredador, ¿no? Y entonces ahí empieza a haber otro desarrollo de otras zonas del cerebro que nos hacen esto, sentirnos parte de un grupo, ¿no? Y esto que decía Harari me parece muy interesante porque él dice que a este nivel, a nivel biológico, más o menos él dice en ese libro hasta 200 personas es como un número en donde nos conocemos unos a otros, directa o indirectamente, y ahí hay una sensación de manada y de seguridad y de comunidad. Pero cuando esto se empieza a extender y los grupos y los seres humanos nos empezamos a reproducir como nos reproducimos, es necesario crear mitos para sentir que pertenecemos a una manada aunque orgánicamente, biológicamente, de alguna manera no sea así. Entonces ahí se empiezan a crear estos mitos en donde de repente somos miles y miles creyendo lo mismo como una forma de supervivencia también. Por eso es como muy, para mí, es como que culturalmente nosotros empezamos por el final, al tratar de entender la conducta humana desde el aspecto último que es la cuestión más desarrollada. Es como, yo siempre explico esta metáfora, es como tener un anciano de 100 años y le salió una verruga hace 20 días y yo quiero entender al anciano estudiando la verruga. Es más o menos lo que a veces sucede cuando uno quiere entender la conducta humana centrado solamente en este aspecto más consciente que es lo último que apareció, que es fundamental y que es lo que hizo, perdón la expresión, pero todo este quilombo en el buen y en el mal sentido. Si no, antes éramos más como los animales, o sea, estábamos más acoplados a los equilibrios y desequilibrios naturales y con menos libertad de desacoplarnos, digamos. La libertad que generó esta capacidad de generar ficciones también generó una separación, que bueno, al día de hoy estamos viendo cómo nos volvemos a religar, digamos. Pero lo mismo que nos dio una herramienta también nos provocó un problema. Y bueno, no se sabe bien cómo pasó, hay un montón de ideas de eso, es muy interesante. No me voy a meter en eso, pero hay de todo ahí para pensar cuándo pasó, por qué pasó. El equilibrio entre el dar y el tomar también es muy importante de esta perspectiva porque es otro regulador. Es decir, cuando yo recibo algo del otro, en general, necesito compensarlo. En lo bueno y en lo malo. Cuando alguien me hace un daño, muchas veces yo necesito devolverle el daño. Tengo que hacer todo un proceso para que mi respuesta inmediata, eso se ve en los niños, digamos. Los niños, si alguien va, le tira el pelo, el otro va a decir el pelo, no le va a decir qué te pasa, es medio raro. Porque justamente está como más en esa dimensión, ¿no? Entonces se regulan así. Y nosotros también. Después pasa que como adultos desarrollamos todo un acartonamiento que lo podemos disimular o podemos ser más correctos, pero estamos todo el tiempo equilibrando o desequilibrándonos en esa dimensión. Y por eso, desde esta perspectiva, hoy se habló mucho de la ayuda, y vamos a trabajar mucho con eso, porque uno de los problemas más grandes justamente tiene que ver con el desequilibrio que puede generar el otro que yo le dé mucho. Si yo no tomo. O si el otro no lo puede tomar. ¿O qué me pasa a mí cuando me dan mucho? ¿Qué me genera? Muchas veces uno se siente muy incómodo. Si el otro me da esto, me da lo otro, y yo no puedo compensar eso. Me siento en inferioridad. Siento que no es saludable, o no sé si esa es la palabra. Pero por eso esto de que dar es dar, hay que ponerlo en cuestión. El dar está, como digo yo, muy sobrevalorado, y el tomar está muy desvalorizado. Y en realidad están al mismo nivel. Si yo no tomo, o si yo le doy algo a Mora, si Mora no lo tomó, yo no lo di. El dar se completa con el tomar del otro. Entonces, entender esa dinámica es muy importante para comprender todos los desequilibrios que se generan en las relaciones afectivas, sobre todo familiares, donde todos quieren ayudar. Y hay siempre muchos conflictos, digamos, porque quién da desde qué lugar, quién puede tomar, quién no toma, qué reclamos hay. Bueno, todo eso que todos ya sabemos. Y me imagino, si estar en una familia normal, les pasa, digamos. Medio raro encontrar una familia equilibrada, esto no sucede. Y bueno, y las normas y reglas, está vinculado con todo lo anterior, pero justamente es que las familias o los grupos, la familia entendiendo como lo último que quedó de esto más primitivo, la familia nuclear, que hoy en día también se está desarmando en ese nivel, pero que es como lo más similar a donde se reproduce esta cuestión de clan, que antes era comunitario, ahora quedó como en la familia, que se está resignificando mucho este último tiempo, pero en ese contexto, en todos los grupos, hay normas y reglas. Por ejemplo, acá nosotros establecimos ciertas normas y ciertas reglas que ustedes tienen que respetar para que nosotros podamos dar la clase y que el grupo esté equilibrado. Si cada uno hace lo que quiere, si cada uno habla cuando quiere, o se levanta, se va, o yo estoy dando la clase, y digo, bueno, ahora, ¿qué opinás vos de todo lo que digas? Y tiene que dar la clase otro que yo, o sea, hay reglas, ¿no? Eso, explícita o implícitamente, en todos los grupos es así. De hecho, sucede, Helingert dice algo muy interesante en la acción de esto, de que todos tenemos esta conciencia sensible, es como un camaleón, digamos, como que se va adaptando, porque es una cualidad psíquica, se va adaptando al contexto. Yo por ahí, una conducta que en mi casa no tengo, voy con mis amigos y lo hago. Y soy la misma persona. Y en un contexto me siento re cómodo, en otro contexto, si lo llevo a hacer delante de mis padres, me siento re incómodo. La misma cosa que la hace la misma persona. Porque el contexto de normas y reglas, de pertenencia, de equilibrio, me hace sentir distinto. Lo mismo pasa con mis hijos, si tengo hijos, muy diferente con mi pareja, qué le pasa a mis hijos con el papá, con la mamá. Todo eso se relativiza con cada persona. Yo puedo sentir, por algo que hice mucha culpa con mi mamá, y con mi papá no se mueve un pelo, por ejemplo. Puede pasar, digamos, dependiendo de la relación que tengo, qué pasa. Sobre todo, más aún cuando los padres están separados y tienen formas muy distintas, más aún, al niño o la niña tiene como formas, se comporta completamente distinto con uno y con otro. Justamente porque hay todo un contexto donde esta conciencia sensible se desarrolla, digamos, de diferentes formas. Gracias. 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 Gracias.